Hola estemos seguidores, bueno hoy martes 13 de octubre son las 10 y media de la mañana, veis aquí el resultado de esta primera hora y media, damos un momento por unos 600 euros de beneficio en esta hora y media y debido a que hemos abierto, ya os comentaba, una posición, varias posiciones ayer e incluso hoy por la mañana, en el cual tenemos posiciones bajistas en el Dow Jones, posiciones bajistas en el FTSE 100, posiciones bajistas en el DAX 30 alemán, IBEX 35, SP500, Eurostom, que a 40 parisino y luego hemos abierto posiciones largas en euro, dólar australiano así como posiciones bajistas en el dólar yen, dos movimientos en el mercado forex y luego unos 7 movimientos bajistas en el mercado de los índices, de momento está todo de forma correcta, tenemos movimientos muy interesantes por divergencias bajistas en el MAC, frente a máximos decrecientes, frente a máximos crecientes en el IBEX, en gráficos de una hora, vamos a irnos a buscar estos objetivos, de cierre de gap 9.600 puntos, hemos hecho una entrada en torno a los 10.300, vamos a ver si podemos obtener esos 700 puntos de beneficio, también tiene gap pendiente de cierre, recordad bien, tanto el FTSE 100 inglés así como el K40 parisino y luego hemos abierto por correlación de índices con unas menores cantidades, tanto en el Dow Jones, SP500, Eurostom y DAX, que están todos ellos dándonos, bueno, pues como podéis ver, en un inicio del movimiento unos índices bastante interesantes, ¿vale? Así que nada, estimados seguidores, nos vemos en el próximo vídeo para ver si podemos hacer un mayor apalancamiento y una ponderación a favor de la tendencia, para ello tendremos que ver, pues evidentemente una pérdida del IBEX, de los mínimos del pasado día, ¿vale? Y una vez que pierda el IBEX aproximadamente de los 10.000 puntos, sí que podremos aquí realizar un nuevo apalancamiento, abrir más posiciones a favor, para que cuando lleguemos aquí tengamos múltiples operativas, ¿vale? En todos los índices y las dos pares de divisas que estamos trabajando, y podamos cerrar con buenos beneficios. Un cordial saludo y hasta el próximo vídeo.